¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Rosweb? Bueno, entonces el ejercicio es Primero con los labios adentro Luego vamos a hacer como si tuviéramos una papa caliente en la boca ¿Sí? Y el otro es como si cantáramos solo por la nariz ¿Ok? ¿Ok? Esas son las tres posiciones de resonancia de la voz Vuelvo a repetir la de la nariz Eso, mi Eso, la ves hacia adelante Lo volvemos a hacer, ¿cierto? Un ejercicio de puesta escénica Siempre has cantado la letra de la canción Pero no te has fijado en lo que dice Como si fuera una novela ¿Sí? Una canción es como una historia Con sonidos Con música Pero es una historia Finalmente Si te vas a quedar en un dolor Mejor dicho Que jamás conocí Muy bien Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas Entonces uno Tú no haces tantos gestos cuando hablas No mueves tantos los brazos En un dolor Que jamás Si te vas a quedar en un dolor Que jamás Conocí Eso Estamos practicando la canción ahora Pista solita Delata la mirada Hacerme el tonto ¿Para qué? Si a mí no me importa nada Prefiero vivir Perder que no haber vivido nada Ahí ya va desafinadito Prefiero vivir Nanananananada Cuidado con la opinación Me delata la mirada Hacerme el tonto ¿Para qué? Si a mí no me importa nada Prefiero vivir Perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor Que jamás Conocí Conocí Como en el viento Sin ruido Ok Como arena en el viento ¿Cómo es? Como arena en el viento No Como arena en el viento Como arena en el viento ¿Cómo es? Como arena en el viento Eso es Viste Hay que pensar bien Bien Cada frase musical Manas en mi cabeza Música Todas horas El mundo da vueltas Tú me descontrolas Por ti me la paso Imaginándote Contigo me casé Yo siempre te amé Hola Soy Roswell Rosales Y voy a cantar Canta Junto a mi profesora Adriana Que va a tocar la batería Música En esa hermosa isla de Margarita Que era pescador De grandes sueños Música Al lado y lado Al lado y lado Y de vez en cuando Le das ganas de llorar Y no pare y no pare Buscar Los hombros chicos Eso 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 Y de vez en cuando Le das ganas De llorar Ahora Epa Eso Bien chido Eso Otra vuelta Y Bien verdad Solo pica a ver Ay te sonríes Que fue solo un viaje De fin de semana Recibamos con un fuerte aplauso A Roswell No he podido estar hoy aquí Sin ayuda de Adri Ella me ayudó mucho Durante Durante mis últimos videos Y mis canciones Música Música Cuéntale de quién Que se conocieron Una mamita Y de vez en cuando Le das ganas De llorar Cantar y no paga No deja sonarla Cantárselo Claro Y le das ganas De llorar Música Cuenta la leyenda Que en verdad Se amaban Cuenta la leyenda Que ya se gustaban Que se conocieron Su corazón Y su corazón Quedó atrapado El siempre fue noble Caballero Entregó su vida En un te quiero Como ella tuvo que regresar A los ruidos de la capital El hombre desde entonces Tan solo Cantar y no paga Cantar y no para Buscarla No deja soñarla Y de vez en cuando Le das ganas De llorar Cantar y no para Buscarla No deja soñarla Y de vez en cuando Le das ganas De llorar Cuenta la leyenda Que en verdad Se amaban Radio 4 estaciones Solo primavera